¿Qué pasa? ¡Buenos días, rapaces! ¡Buenos días, rapaces! ¡Oxe, Evo, Emma y seus meus compañeros, y vos voy a contar un conto! ¿Vos sabéis a que sabe a lúa? ¡No! ¡Sí! ¡A que sí! 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 Había mucho tiempo que estos animales andaban a pensar a qué sabía a lúa. Ellos sólo querían probar un cachín adela para saber a qué sabía. ¿Sabía a que sí o a caramelo o a cheado? ¡A que sí! ¡Acaja! 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 O las noches, los animales les tiraban los brazos y las pernas para ver si conseguían llegar a la lua, pero ni siquiera el animal más alto podía tocarla. Un po día, la tartaruga decidió subir a la montaña más alta y así poder llegar a la lua. ¡Buf! ¡Qué cansa estoy de subir tan alto! ¡Ven! Desde aquí arriba puedo que llegue a la lua. ¡Vaya! Por el momento que me estiro, no puedo llegar. ¿Qué puedo hacer? Voy a llamar a unos de mis amigos para preguntar a mamá. ¿Sabes lo que me voy a llamar? Voy a usar una pista. El ánimo es muy grande, cuatro días muy grandes y cuatro días muy largas. ¡Elefante! 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 ¡Amigo elefante! ¡Amigo elefante! ¡Amigo elefante! ¿Qué, qué? ¿Qué querés? Se me llama un lombo, puede que lleguemos a la lua. ¡Oh! 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 ¡Pero la lua pensó que era un xogo! ¡Elefante! 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 a otro de sus amigos para que nos ayude. ¡Una cebra! ¿Sabéis qué vamos a llamar? ¡Una cebra! ¿Será una cebra? ¡Sí! ¡Seguros! Pues, a ver, vamos a dar una cosa igual. ¡Es grande! ¡Es grande! ¡Es temblas negras y blancas! ¡Una cebra! Pues sí, es a nuestra amiga cebra. ¡Amiga cebra! ¡Amiga cebra! ¡Aquí está! ¡Se te pones enriba de mí! ¡Quizás! ¡Seguemos muy cerquina de lúa! ¡E podemos coñerla! ¡Seguramente que sí! ¡Vos subí a otro lomo así podré tocarla! ¡A lúa! ¡Cocerá que gustó el xogo! ¡E volvemos a subir a otro chisco! ¡A cebra! ¡Es por pause moito! ¡Pero no puido tocála! ¡Así que chamou a otro de sus amigos para que a ayudase! ¡Sabe de esa que chamou! ¡Al lomo! ¡Al león! ¡Vamos por paro la pista! ¡Es o rey de la selva! ¡Tengo una gran melena! ¡Es o seu nome! ¡Colega conmigo! ¡León! 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 ¡Clamou o león! ¡Amigo león! ¡Amigo león! ¡Amigo león! ¡Colega conmigo león! ¡A castaos en la tapada! ¡Aaú! ¡Uf! ¡Case! ¡Case o raposo chega a tomar la lúa! ¡Pero era! ¡Comeceu a esmerecerse máis e máis! ¡Así que o raposo chamou o seu amigo o mo niño! ¡Amigo Mónimo! Si somos amaldad, algún hongo se cala, se haremos muy intercine en la luz. De acuerdo, seguro que de ésta lo podemos conseguir. Pero Lúa, nada más pero a mano, ha gastado yo otro poco. A mano, ya pudió abrirla, pero de tocala, no era de nada. Así que ya, desesperado, llamó a su amigo. ¿Sabéis de que es mucho amado? ¡Alto! Llevo a bajar el pequeñinho, de en vez de los gatos, si le gusta mucho el precio. ¡Alto! 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 ¡Alto amigo Mónimo! Si sabes cómo lo vamos, puede que sigamos a Lúa. Bueno, vale. Intentareis, ainda que son muy pequeños. A Lúa, vio el ratiño, e pensó, un animal tan pequeño, no poder acoyerme. E como yo estaba un poco cansada que el xogo decidió quedar alí queda. Entón, o ratiño subiu por riba da, tal... ... 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 Porribado, 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 y porribado, mono, ¿saben es qué? Ña, 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 ña. Toma de entrada, o ratiño alincó un pedacillo de lúa. ¿Conseguí uno? Los animales quedaron abrallados y bajaron la niña. Entonces, el ratiño te haces un trozo de lúa a cada uno de los animales. ¿Saben es aquello que haces la lúa? ¿Os sabéis? A pan. No, solo bode, aquello que más les gustaba a cada uno de ellos. A xirafa sabía que ha xerado, a cebra leite y a ratiño a queixo. Esa noche, durmiron todos muy felices asuntos, pero o feixe que o vira todo y no entendía nada, dijo. Pero estos son paros. Tanto esforzo para llegar a lúa alí arriba en un verán, que aquí abaixo hay una lúa más preta. E colorín colorado, este conto... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.